¡Wooow! ¡Wooow! Es un grupo de infiltrados Acabo de pensarlo Estoy investigando un poco su voz Y te acabo de fijar en el triángulo Os lo juro Pero es lo primero que pienso De hecho, no, espérate ¡Espera! Acabo de llegar a la conclusión Desde siempre Esta gente Ha estado tiseando Lightfall ¿No lo veis? Fijaos En su pecho En el icono En el logo Es Eclipse ¡Wooow! Acabo de verlo Acabo de verlo Y os estoy flipando ¿Sabes? Al iniciar este vídeo Simplemente va a preguntarme Por la existencia de esta gente Pero ahora queda todo claro Solo un grupo de infiltrados Y ahora ya no sé qué hacer ¿Sabes? Ahora Ahora empiezan a preocuparme Oye, necesito Respuestas En los comentarios Y un plan Para hacer algo Cuando esta gente se revela Algo va a ocurrir Esto es muy chungo Más de lo que pensaba al principio Por cierto Necesitamos Que alguien arregle La pinche torre ya Y que arregle La pinche torre en general Porque si os fijáis Ahora me carga La torre en general Esta El muro Tiene un montón de problemas Pero hablando de la torre Tiene que volver la torre ¿Sabes? Esta conversación Se está alargando Este Enfixi me está mirando Y me da mal rollo Así que Ey Díganme qué opináis Sobre todo esto Abajo en los comentarios A mí personalmente Me da muy mal rollo Que está esta gente Infiltrada aquí De Eclipse Vosotros lo diréis En los comentarios Suscribíos Si no lo estáis Decid a vuestra madre La creéis Bendiciones Buen día Mejor semana Y nos vemos En el próximo vídeo O en otros vais a ver Adiós